Ok, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Seminario de Becarios. En esta ocasión nos va a platicar Germán Benítez Bodadilla y nos va a platicar de patrones pancromáticos dinámicos. Germán realizó su licenciatura en la Facultad de Ciencias, hizo la maestría en el postgrado en Ciencias Matemáticas y actualmente está en el doctorado trabajando con la doctora Hortencia Galeano. Adelante. Muchas gracias, como ya dijeron, este trabajo es parte del doctorado, lo que estoy haciendo de doctorado con la doctora Hortencia Galeano y también estamos colaborando con César Hernández Cruz del CIMBESTAF y bueno, voy a dividir la plática en cinco partes Bueno, voy a empezar con un juego. Imagínense que tienen 12 palitos o 12 cerillos, lo que ustedes quieran y es un juego de dos jugadores que se juega por turnos. Entonces cada jugador puede quitar uno o dos palitos en su turno. La idea es, gana la persona que quita los últimos palitos del tablero. Entonces una de las preguntas es, ¿existe alguna estrategia ganadora para alguno de los dos jugadores? Entonces podemos empezar a jugar y digamos que el primer jugador quita dos palitos y los pone rojos y el segundo jugador, pues en su turno, pinta uno nada más de azul y en el siguiente turno pinta uno rojo y el segundo pinta dos azules. Y otra vez pinta uno rojo y el segundo jugador pinta dos azules. Pero observemos que cuando lleguemos a estos últimos tres, no importa qué tira el primer jugador, el segundo jugador, como el primer jugador tiene que quitar uno o dos, el segundo jugador puede acabar el juego y lo puede ganar. Entonces si pensamos en una forma de poner un poquito más abstracto, podemos pensar cada círculo, cada punto, en los estados del juego, cuando hay doce palitos, cuando hay once, cuando hay diez y así, hasta llegar a cero. Y llega quien pueda llegar a cero. Entonces a partir del estado doce, yo solo puedo llegar al diez o al once, y del once al diez o al nueve, del diez al nueve o al ocho y así, ¿no? Entonces el chiste es dejar al otro jugador en el punto tres, porque si lo dejamos en el punto tres, no importa lo que él tire, si quita dos o quita uno, yo puedo llegar al cero. Pero para que eso pase, yo tendría que dejar, yo tendría que tirar en el cinco o en el cuatro, ¿no? Y entonces eso equivale a dejar al primer jugador en el lugar seis. Y para dejarlo en el seis, lo tengo que dejar en el nueve y dejarlo en el doce, ¿no? Entonces el segundo jugador sí tiene una estrategia ganadora, que sería cada vez que tire el jugador uno, si tira uno, pues tú tiras dos. Si tira dos, tú tiras uno, para poderlo dejar en los circulitos verdes. A este tipo de conjuntos, en digráfica, se les llaman núcleos, porque cumplen dos condiciones. Observemos que entre los circulitos verdes no hay ninguna flecha. Yo no puedo llegar de un estado a otro, ni de ID ni de regreso. Y además, para cada circulito que no está en el conjunto, yo tengo la flecha que sí va hacia uno de esos. Entonces la idea es dejar al otro jugador que tira a partir del núcleo. Y entonces, cuando él tire, él va a salir del núcleo y yo puedo regresar, porque a partir de cualquier otro vértice, yo tengo la flecha hacia dentro del núcleo. Este concepto de núcleos ha sido muy estudiado. Fue, de hecho, introducido para teoría de juegos, pero tiene muchas aplicaciones. Y, bueno, las dos cosas importantes son que son absorbentes y que son independientes, de alguna manera. Y nosotros vamos a hablar... Bueno, hay muchas generalizaciones de este concepto. Los núcleos por trayectorias, los núcleos por trayectorias monocromáticas, los H núcleo por caminos, H núcleos por trayectorias, AB núcleos, núcleos por caminos dinámicos y núcleos por trayectorias dinámicas. Existen más, pero estas son algunas. Y yo me voy a centrar en dos, en los H núcleo por caminos y en los H núcleo por caminos dinámicos. Voy a... Una digráfica va a ser una pareja, de dos conjuntos. El primer conjunto va a ser el conjunto de vértices, que son las bolitas, los circulitos. Y el segundo conjunto son parejas ordenadas de vértices. En las digráficas, no voy a... Puedo permitir la flecha de ida y la de regreso, pero no voy a permitir flechas en la misma dirección. O sea, multiflechas. Las multigráficas van a ser exactamente igual que las digráficas, pero aquí sí vamos a permitir las flechas en la misma dirección. Y las digráficas con lazos o pseudo-digráficas son aquellas que sí permitimos las flechas de un vértice consigo mismo. En todas las demás no nos permitíamos. Entonces, para empezar con esto, voy a considerar dos digráficas. Una digráfica H, que posiblemente con lazos, no necesariamente todos tienen, pero pueden tener. Y una multigráfica D. Entonces, una H coloración de una digráfica D va a ser simplemente una función que asigna a cada flecha un vértice de H. Entonces, a los vértices los vamos a pensar como colores. A los vértices de H los vamos a pensar como colores. Y pues aquí tenemos una H coloración. Ahora, en los núcleos solo necesitamos una flecha. Con que hubiera una flecha hacia adentro del conjunto, acá vamos. Pero nosotros vamos a generalizarlo un poquito más. Vamos a decir, si yo tengo una sucesión de vértices, vamos a decir que es un H camino. Si yo puedo llegar del vértice XI al XI más 1 a través de una flecha, y cuando yo me fijo en todas las flechas, estas flechas me forman un camino, pero en H. Estos colores. Entonces, por ejemplo, X2, X5, X1, X5, X4 es un H camino. Porque yo me puedo ir del azul al rojo, otra vez usar el rojo para bajar, para eso ocupamos los lazos, y después voy a utilizar el verde utilizando esta flecha. Entonces, X2, X5, X1, X5, X4 es un H camino. Pero, por ejemplo, X2, X5, X4 no lo es. Porque tengo azul verde y yo no tengo la flecha que va del color azul al color verde. Y de la misma manera, por ejemplo, si tomo X5, X1, X4, X2, yo no puedo llegar, no es un H camino. Porque puedo usar rojo y después rojo, pero el rojo no sigue el naranja y rojo-naranja tampoco. Ahora, para definir lo de la independencia y la generación de los núcleos, vamos a decir que un conjunto es H absorbente por caminos si para cada vértice que yo tengo fuera de mi conjunto existe un H camino hacia adentro de mi conjunto. Vamos a decir que es H independiente por caminos si ningún vértice del conjunto alcanza a otro. Y, por último, un H núcleo por caminos si cumple las dos. Si es H independiente y H absorbente por caminos. Entonces, en nuestro ejemplo, si tomamos a X4, X4 es un H núcleo de D por caminos de D. Porque, usando el camino que vimos hace rato, el azul-rojo-rojo-verde, estos tres llegan a X4 y X3 llega a través de una sola flecha. Entonces, X4 es H absorbente y al ser un único vértice es H independiente por caminos. Sin embargo, si consideramos a este ciclo, este no va a tener H núcleo por caminos. ¿Por qué? Porque para que sea independiente necesito meter a lo más uno porque entre cualesquiera dos hay flecha. Y si, por ejemplo, meto a B1, B3 llega a través de una flecha pero B2, la única forma de llegar de B2 es por el rojo-azul la cual no tengo. Y de la misma manera, si pongo a B2, absorbe a B1 pero el azul-verde no llega. Y B3 es verde-rojo que tampoco la tengo. Entonces, C3 no tiene un H núcleo por caminos. Ahora, dentro de esto, Arpin y Linex se preguntaron en el 2007 ¿cuándo puedo garantizar que no importa cómo yo coloree la digráfica, si yo tengo un H, no importa cómo la coloree, yo tenga un H núcleo por caminos? Y utilizando esta idea definieron tres familias. La familia B1 que son todos los patrones H tales que para cualquier torneo, un torneo es una digráfica para las cuales cualquier par de vértices tienen exactamente una flecha. no importa cómo yo la coloree, bueno, no importa la H coloración, T va a tener un H núcleo por caminos. En este caso, el H núcleo por caminos es un solo vértice. Definieron la familia B2 como los patrones H tal que para toda multidigráfica y toda H coloración de D existe un subconjunto independiente y H absorbencia por caminos. No estamos pidiendo la H absorbencia sino simplemente independiente que entre cualesquiera dos no haya una flecha. Y la familia B3 que son los patrones tal que para cualquier multidigráfica y cualquier H coloración de la digráfica tengo un H núcleo por caminos. A estos elementos, a los patrones de esta familia se les llama patrones pancromáticos. Y pues, lo primero que ellos vieron es que se da la contención si yo tengo un elemento que B3 está contenido en B2 que está contenido en B1 y además mostraron que esta contención es propia. También demostraron que cualquier vértice que yo tenga en alguna, que esté en una digráfica, que esté en alguna de estas familias tiene que tener un lazo para permitir las trastornaciones trayectorias que usan el mismo color consecutivos. Y caracterizaron a los elementos de la familia B2 como las digráficas que su complemento, o sea, voy a tomar el mismo conjunto de vértices y las flechas que me faltaron, no tiene ciclos de longitud impar. Para la familia B1 solo dieron algunas propiedades y también para la familia B3, pero la familia B3 sí fue caracterizada más adelante. Voy a tomar un par de definiciones más. Vamos a decir que una digráfica con todos sus lazos es bicompleta. si yo puedo encontrar una bipartición de los vértices en conjuntos X y Y, tal es que si yo me fijo en el pedacito de X, entre ellos siempre voy a tener la flecha de ida y la de regreso y el lazo. Igual en la familia Y todos tienen la flecha de ida y la de regreso entre cualquier par de vértices. y además voy a pedir que tener todas las flechas de Y a X. Puedo tener algunas de X a Y, pero las que son indispensables son las de Y a X. Y una operación muy usual es, por ejemplo, si tenemos a una H, la cual, por ejemplo, si nos fijamos en los vértices de color azul, entre ellos forman una digráfica completa, que es decir que tengo la de ida y la de regreso entre cualesquiera dos y entre cualquier otro vértice se comportan igual, por ejemplo, ninguno recibe del rojo y todos reciben del verde y de la misma manera el verde. Entonces, yo puedo pensar a estos vértices como un solo color y puedo considerar identificarlos y considerar una digráfica sin tanta redundancia. Entonces, voy a identificar estos tres vértices en uno solo y estos dos en uno solo y voy a dejar las flechas como iban. A esta H' le vamos a llamar una contracción o que H se puede contraer en H'. Ellos demostraron que si yo tengo una contracción, una digráfica en una de estas familias, también la contracción va a estar. Bueno, sí, solo sí, la contracción está. Entonces, en el 2016, Galea, Sienci y Strauss caracterizaron a los elementos, a los patrones pancromáticos de B3, que es como va a ser un patrón pancromático si solo sí es bicompleta o se puede contraer a esta digráfica, a 2K1. Ahora, entonces, eso es lo que ya estaba hecho, pero nosotros queríamos permitir, si recuerdan, yo les había dicho que X5, X1, X4, X2, no es un H camino, porque yo no puedo ir del rojo al naranja, pero sin embargo, por pedacitos, sí tengo como un H camino, por ejemplo, X5, X1, X4, puedo ir a través de las rojas y si me paro en X1, puedo ir a través de las naranjas. Entonces, hicimos una, vamos a decir que a esos los vamos a llamar caminos dinámicos. Va a ser una sucesión de vértices tales que para cualquier y entre 0 y N-2, existe una flecha que va de XI a XI más 1 y una de XI más 1 a XI más 2, los cuales, esos colores son una flecha en H. Entonces, aquí X5, X1, X4, puede ir a través del rojo, X1, X4, X2, puede ir a través del naranja, entonces X5, X1, X4, X2, sí va a ser un H camino dinámico. ¿Cuál es la idea? La idea es de que yo pueda pasar cuando tenga dos flechas pintadas en la misma dirección pintadas de color distinto, pueda llegar a través de ella y salir a través de otra. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que todo H camino es un H camino dinámico. Entonces, si yo no tengo, si yo no hay necesidad de cambiar de flecha, pues entonces, esa es la condición de que exista la flecha hacia adelante dos veces, se va a seguir cumpliendo. Sin embargo, el H, no todo H camino dinámico es un H camino, justo porque, por ejemplo, aquí X0, puede llegar a X3 a través de un H camino dinámico, usando el azul, azul, verde, verde, pero no puedo llegar por un H camino a través de X0, a X3. Y además, si tengo una digráfica, es decir, no tengo multiflechas, pues los conceptos coinciden. Entonces, la diferencia va a radicar en las multidigráficas H coloreadas. Pensando ahora en este tipo de caminos dinámicos, vamos a definir de manera análoga la absorbencia, la H absorbencia por caminos dinámicos. Un conjunto es H absorbencia por caminos dinámicos y para cualquier vértice que está fuera del conjunto, yo puedo llegar dentro del conjunto a través de un H camino. Va a ser H independiente por caminos dinámicos sin ningún par de vértices se alcanza por H caminos dinámicos y va a ser un H núcleo por caminos dinámicos si es H absorbente por caminos dinámicos y H independiente por caminos dinámicos. Entonces, por ejemplo, ser H absorbente, como todo H camino es un H camino dinámico, ser H absorbente por caminos me va a implicar ser H absorbente por caminos dinámicos. Al revés, no, si tengo uno que es H absorbente por caminos dinámicos no necesariamente es H absorbente por caminos. Si tengo un H independiente por caminos no necesariamente es H independiente por caminos dinámicos y al revés si lo tengo. Si es independiente por caminos dinámicos sí tengo H independiente por caminos. Lo que nos dice esto en la idea de núcleos es voy a ganar para absorber pero voy a perder en la independencia. entonces lo primero que nos preguntamos es existirán digráficas para las cuales tengan H núcleo por caminos y no tengan H núcleo por caminos dinámicos y al revés porque qué tal si son los mismos conceptos y pues no sirve de nada. Pero si las hay por ejemplo aquí si consideramos esta H1 y esta D1 Z va a ser un H núcleo por caminos dinámicos porque a partir de estos es el mismo camino que mostré hace rato el camino dinámico puedo llegar a través de azul azul, verde, verde de todos a Z y es un solo vértice entonces es un H núcleo por caminos dinámicos pero no va a tener H núcleo por caminos porque si tuviera Z al no tener flechas que le salen tiene que estar en el H núcleo por caminos y W1 W2 Y1 Y2 X1 y X2 pueden llegar a través de las verdes a Z entonces esos no pueden estar en el núcleo y me queda elegir alguno de estos tres solo puede escoger uno porque entre cualesquiera dos hay una flecha pero es lo mismo que teníamos en el ciclo de hace rato después del morado no sigue el rojo después del rojo no sigue el naranja y después del naranja no sigue el morado entonces puedo elegir a lo más uno entonces si escojo uno no voy a H absorber a los dos entonces no va a tener H núcleo por caminos y de manera análoga por ejemplo esta tiene X0 y X3 va a ser un H núcleo por caminos porque a partir de X0 yo no puedo llegar a X3 por un H camino entonces es H independiente y todos los demás le mandan una flecha de color verde a X0 y X1 y X2 a través de la verde llegan a X3 sin embargo yo no puedo encontrar un H núcleo por caminos dinámicos porque si existiera tendría que estar X3 y ya no podrían estar estos tres como verde con azul no se ligan entonces yo tengo que escoger dentro de este si le quito las verdes a este no le salen flechas entonces este tendría que estar en el núcleo pero si está en el núcleo ya no está Y1-1 ni Y0-1 ni Y2-1 ya son H absorbidos pero naranja morado no se liga entonces tengo que meter o a Y1-0 o a Y0-0 o a Y2-0 pero si meto a 1 el anterior si llega a través del naranja rojo pero él no llega pero después el rojo naranja no se ligan entonces yo no puedo llegar de Y2-0 a Y1-0 ni de Y1-0 a Y0-0 y así consecutivamente ¿no? entonces esta digráfica de 2 no tiene H2 núcleo por caminos dinámicos y estos ejemplos se pueden hacer crecer infinitamente entonces tenemos familias las cuales tienen un un H núcleo por caminos dinámicos si no tienen H núcleo y que tengan H núcleo por caminos si no tengan H núcleo por caminos dinámicos entonces sí son conceptos distintos pero preguntando haciendo lo mismo que sea un ARPIN y LINE podemos definir las familias análogas y le vamos a llamar D1 a la familia de patrones H tal que para todo multitorneo va a ser igual que un torneo porque voy a permitir las flechas múltiples pero en la misma dirección y toda H coloración el torneo tiene un H núcleo por caminos dinámicos la familia D2 va a ser los patrones H tal que para cualquier multidigráfica y toda H coloración de D existe un subconjunto independiente que es H absorbente por caminos dinámicos y la familia D3 que es la que nos va a interesar más es la familia de patrones tal que para cualquier multidigráfica y cualquier H coloración de esta voy a encontrar un H núcleo por caminos dinámicos y a esta les llamamos patrones pancromáticos dinámicos bueno ¿qué propiedades tienen estas familias? pues igual que las familias de VI todos los vertices tienen un lazo es decir todos los vertices están relacionados consigo mismo es cerrado bajo tomar subdigráficas inducidas una subdigráfica inducida es literal tomar un pedacito de la digráfica ¿no? y todas las fechas que estaban en la original y también demostramos que tengo una contracción en la familia si solo si la original estaba caracterizamos a la familia de D2 y vimos que era exactamente la familia B2 la familia B2 era la que su complemento no tenía ciclos de longitud impar y de hecho la prueba es bastante rápida como yo tengo un conjunto independiente o sea si tomo una digráfica y tomo H en B2 como H está en B2 existe un conjunto que es independiente y H absorbente por caminos pero como todo H camino es un H camino dinámico entonces yo puedo llegar hacia dentro del conjunto y entre estos no voy a seguir manteniendo la independencia entonces ese mismo conjunto es un conjunto independiente H absorbente por caminos dinámicos entonces tengo la ida a D2 y el regreso si yo lo tomo H en D2 y suponemos bueno suponemos que que una H tiene un ciclo de longitud impar en el complemento esto es H complemento si yo le pongo 1 2 y voy a tomar el mismo ciclo pero dirigido al revés y le voy a poner 1 2 3 4 5 lo que nos dice el complemento de H son los colores que no se pueden ligar los colores cuales yo no puedo ir atrás del otro entonces aquí el 1 no puede ir después del 2 porque yo tengo esto en el complemento y entonces todo H camino dinámico va a ser una sola flecha para buscar un independiente imaginemos que este está entonces este no puede estar entonces este está este no puede estar y este tendría que estar pero este ya estaría ligado a este entonces no puede tener ciclos impares en el complemento entonces ya me implica esa era exactamente la caracterización de B2 entonces la prueba es bastante sencilla para ahora para hablar un poquito de B3 necesitamos ver qué digráficas son las que sí están ahí y cómo se diferencian de las que estaban en B3 un resultado clásico de núcleos por caminos es que toda digráfica tiene un núcleo por caminos y entonces imagínense que yo agarro cualquier digráfica y la coloreo con un solo color y a ese color le pongo le pongo un lazo entonces buscar un núcleo por camino sería lo mismo que buscar un H núcleo entonces toda digráfica va a tener es lo que nos diría es que un vértice con el lazo o sea esta está en D1 digo en D3 y ahora si yo esta notación de las K son las son las completas que son todas aquellas que tengo la flecha de ida y la de regreso y todos los lazos todas esas yo las puedo contraer a un punto y nosotros ya habíamos probado que las contracciones también estaban si estaba la contracción está la original entonces como corolario todas las completas también están en D3 ahora para tenemos exactamente dos patrones con dos vértices que no sea la digráfica completa la que son dos vértices aislados y la que tengo una flecha para lo primero que recordemos que esta estaba en la caracterización de los patrones pancromáticos por caminos la caracterización decía que yo la puedo contraer a alguna de estas nosotros tomamos como referencia esta digráfica y transformamos cualquier si yo tengo una digráfica coloreada h coloreada bueno con f5 coloreada así podemos transformarla en una multigráfica nada más coloreada con dos colores lo que hicimos fue cada vez que yo tengo una flecha roja pues entonces construimos otra digráfica en la cual nada más le pusimos la flecha azul y la flecha verde entonces y demostramos que va a tener una que esta que tenía las flechas rojas va a tener un h camino si solo si esta tenía un h camino dinámico y si observamos f5 no es un patrón pancromático porque no puede contraerse a dos vértices que es a estos o no es bicompleta entonces como esto está más cerca nuestro teorema diría que este no es un patrón pancromático dinámico lo cual ya nos dice que las dos familias son distintas la D3 y la B3 y más aún que si yo tengo un patrón pancromático dinámico tiene que ser semicompleta es decir que entre cualquier par de vértices yo tengo una flecha ahora para esta otra utilizamos esta F1 y ahora lo que hicimos fue trasladar cualquier multidigráfica de aquí a una digráfica acá que básicamente hicimos el paso al revés cada vez que yo tenía las flechas en la misma dirección una azul y una verde pues la pinto de color rojo ¿por qué? porque el verde le manda flecha a todos y el azul recibe flecha de todos entonces eso es básicamente lo que nos hace el rojo entonces podemos demostrar que si yo transformar el problema de una multidigráfica H2 a una multidigráfica F1 y este si es un patrón pancromático por caminos porque es bicompleta si tomamos a B como X y a R y G como Y entre ellos me forman una completa y tengo todas las flechas hacia la otra parte entonces de hecho demostramos que F1 va a ser patrón pancromático si solo si H2 está en D3 patrón pancromático dinámico y pues como corralario si está ahora para las de orden 3 existen 16 digráficas no hizo morfas o sea que no las dibujo de alguna otra manera y queríamos ver cuáles sí estaban y cuáles no estaban para poder aventurarnos a dar una una caracterización K3 ya vimos que sí está porque es este resultado que todas las completas están ahora sobre esta yo puedo contraerla a una sola flecha que es lo que acabamos de ver que estaba dentro y esta también entonces estas dos ya están son patrones pancromáticos dinámicos y sobre las demás tenemos 9 que podemos descartar de un jalón porque al probar que los dos puntos no era un patrón pancromático dinámico veíamos que tenía que ser semicompleta y en todas estas ninguna es semicompleta existen dos versos los cuales no existe flecha entre ellos para C3 F3 y T3 construimos una digráfica que es un contraejemplo y el cual no tiene H núcleo por caminos dinámicos o H núcleo por caminos porque al ser digráfica coinciden y es la misma idea del contraejemplo que pusimos hace rato de el infinito tiene que estar entonces tengo que elegir uno de estos tres solo uno porque tengo un H camino que va de B1 a B1 0 a B2 0 y de B2 0 a B0 0 y de B0 0 a B1 0 entonces tiene que estar a lo más uno pero si solo está uno yo puedo absorber al anterior pero no al que sigue y con eso ya llevábamos 15 de las 16 y nos faltaba esta y con esta lo que hicimos fue demostrar que va a ser un patrón pancromático dinámico si solo si era un patrón pancromático y esta como ya vimos es bicompleta entonces si es un patrón pancromático un patrón pancromático y también va a ser un patrón pancromático dinámico caracterizando todas las de tres puntos bueno como corolario esta si está nosotros caracterizamos a los a los patrones que si están en D3 va a ser un patrón pancromático dinámico si solo si la digráfica es bicompleta de hecho tenemos al menos dos pruebas de que esto pasa y y bueno estas eran en las bicompletas lo que podemos sacar de aquí es que a pesar de que nosotros íbamos a ser intentamos ser más permisivos al crear los dinámicos porque todo dinámico no todo dinámico era un h camino la familia D3 resultó ser más pequeña que la de los patrones pancromáticos de hecho está contenida propiamente y pues eso es todo muchas gracias gracias ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna si me preguntas agradecemos de nada hermano ¿no? gracias gracias